Cuando era pequeño no solía tener ningún hobby, siempre me la pasaba acostado en mi cama, veía la tele por aburrimiento, molestaba a mis papás para recibir atención y de vez en cuando me juntaba con mis amigos, bueno de los pocos que tenía en ese momento. Y esto siguió así hasta que mi hermana nació, desde ese momento mis padres tuvieron que priorizar a mi hermana, así que yo me sentía excluido ya que no podían pasar mucho tiempo conmigo. En el colegio era el estudiante que entraba a la categoría de responsable y callado, en los recreos solía juntarme con los pocos amigos que tenía, pero tampoco lo disfrutaba mucho ya que ellos tenían más círculos de amigos que no eran de mi agrado y llegaba a incomodar la mayoría de veces. En resumen, estaba muy solo y no sabía cómo entretenerme, hasta que un día mi padre me regaló una consola de videojuegos y wow, desde ese día se me abrió un mar de posibilidades. Desde aquel entonces, empecé a jugar como loco, tenía tantos juegos que jugar y poco tiempo, ya no me volví a sentir solo ni aburrido, pude encontrar algo que me hacía feliz. Pero bueno, hay personas que dicen que los videojuegos son una mala influencia o que solo enseñan a ser violentos e irresponsables, pero yo no creo que eso sea así. Los juegos pueden enseñar valores muy importantes, dar el coraje a algunos para atreverse a hacer cosas que les gusta o incluso para ser amigos. O al menos eso pasó conmigo, cuando tenía 7 años descubrí cierto juego que despertó mi lado musical, por así decirlo. Youth Dance es un juego que me ha motivado a bailar, ya que no me dé vergüenza de mí mismo, de mi cuerpo y de quien soy. Ahora solo bailar de vez en cuando, solo y con mis amigos, me alegra poder disfrutar de algo que me gusta. Y como ya había dicho antes, yo no solía tener muchos amigos, y los que tenía, pues teníamos gustos distintos, y no hacíamos mucho en conjunto. Además, desde pequeño he sido muy tímido, me costaba sociabilizar y conocer a nuevas personas. Los videojuegos me han ayudado a ser más sensible y a establecer increíbles relaciones hasta el día de hoy. La mayoría de estas amistades son gracias a un juego llamado Genshin Impact. Gracias a él conocí a Jun, un amigo mexicano, a Kimi y a Andrew, los cuales he tenido el gusto de conocerlos en persona, y a Salmón, otra linda amistad que no me gustaría perder. Ahora puedo decir que estoy feliz con mi vida, y no cambiaría absolutamente nada, ya que siempre tendré amigos que me aman, y siempre estarán ahí para cuando lo necesiten. Gracias. 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 Gracias.